El tiempo nos traiciona, así que en este momento, uno de los momentos más emotivos dentro de una inauguración es precisamente a quien se le dedica toda la temporada del 23-24 de la Colisebra AAA y no es nada más y nada menos que a Manolo Hernández Vázquez, mejor conocido como PUNY. Adelante, PUNY y todas sus familias, si son tan amables, pasar al frente. Fuerte el aplauso. Manolo Hernández Vázquez, PUNY, nació el 5 de enero de 1943 en la residencia de su abuela, doña Romana, ubicada en la calle Nemesio González, en Moca, fueron sus padres, don Demetrio Hernández y doña Luisa Vázquez. Esto le inculcaron grandes valores, le enseñaron, le educaron con grandes principios espirituales y morales. Los que han distinguido la formación como ser humano de nuestro compañero, hoy homenajeado. Se casó con la señora, aquí presente, Carmen Salas Torres, con quien propió dos hijos, que responden a los nombres de Javier y Orlando. Hoy, ya hombres formados con los mismos valores que PUNY. Estudió en la escuela de mental intermedio superior de Moca, se destacó notablemente para aquel entonces por su participación en el deporte. Se especializó en la rama de medicina referente a la tecnología radiológica, como técnico de rayos X, muchos años en Aguadilla, ¿verdad, PUNY? En su trayectoria como deportista y en su empeño de demostrar su vocación primordial por el béisbol, podemos señalar lo siguiente. En el año 55, comenzó en las pequeñas ligas como jugador, donde fue digno representante de Moca en el carnaval de campeones celebrado en San Juan, Puerto Rico. En el 1960, participó y se destacó como jugador en el béisbol clase A en su pueblo de Moca. En el año 67, dirigió exitosamente el equipo clase A de Moca. En el año 68, comienza a trabajar en el departamento de recreación y deporte, como supervisor de deporte, puesto que ocupó durante 30 años. En el año 73, dirigió el equipo de Moca de la Liga Central Juvenil, donde logró quedar como subcampeón de Puerto Rico. En el 78 al 80, dirigió el equipo de Moca y de área en la Liga Superior. En el 87, comienza a trabajar como escucha de los cerveceros de Milwaukee, en la cual ha recomendado varios prospectos para dicha organización. Ha participado en la firma de un sinnúmero de peloteros, de los cuales algunos de ellos han llegado a grandes ligas. En el 2014, unidosamente lleva laburando alrededor de 27 años para los cerveceros de Milwaukee. En su vida como deportista, se ha caracterizado por ser una persona seria, responsable y con mucha dedicación. Y es por eso que hoy, el equipo rebelde de Moca del Béisbol de la Colisea, tiene el honor de dedicarle la temporada 20-23-24. Fuerte el aplauso para Pudy Hernández. Queremos, antes de pasar a la placa, los dos jóvenes que están ahí, fueron jugadores prospectos. Que Pudy, tuvo la valentía, la amabilidad y el deseo y la dedicación de ayudarle grandemente en su vida deportiva. Y por eso que en este caso, ambos jóvenes están portando ese retrato a tu nombre, Pudy. Así que fuerte el aplauso para esos jóvenes también. Sí, muchas felicidades, Pudy. Y ley como sigue. Por su desinterés y cooperación con la juventud de nuestro pueblo de Moca y por los dimítrofes. Nos sentimos muy orgullosos de usted, por ser ejemplo digno de emular. Bueno, le deseamos mucha felicidad al equipo rebelde de Moca, Colisea AAA, Tomás Charana Galarza Apoderado. Hoy, dado hoy, 21 de octubre, 2023. Muchas felicidades. En Pudy, de igual manera, de parte de la Administración Municipal, queremos otorgarte también este reconocimiento por tu desempeño como scout del béisbol, para la organización de Milwaukee, del Major League Baseball, y tu esfuerzo en desarrollar a los jóvenes atletas para calcarse en su máximo nivel deportivo. Sus méritos llenan de orgullo nuestro pueblo mocano, dada hoy, 21 de octubre, 2023. Así que, Pudy, muchas felicidades y que Papá Dios te continúe bendiciendo a ti y a toda tu familia. También queremos hacer la entrega de un robo de flores a su señora esposa, Carmen Sala. Así que, ella también se va a dirigir, así que le dejamos aquí a la joven. Antes que Pudy, en Raúl. Muy buenas tardes. En representación de la familia, deseamos expresarle que nos sentimos muy honrados y agradecidos por este gran reconocimiento que otorga la coliseva a Manuel Hernández, a quien corñosamente le llamamos Pudy. Su esposa Carmen, sus hijos Javier y Orlando, quieren agradecer a los directivos, jugadores, familiares y todos los que conforman este torneo por esta distinción a Pudy, quien ha entregado toda su vida y ha dejado importantes aportaciones al béisbol, en especial en este, nuestro municipio de Moca. En nombre de Pudy, desea darle las gracias a su amigo y compañero Tomás Galarza, mejor conocido como Chonana, y al dirigente del equipo Juanito Hernández, entre muchos otros, por la invitación y dedicatoria en esta inauguración 2023-2024. Gracias a la Administración Municipal y a su alcalde, Honorable Ángel Beto Pérez, por el apoyo brindado al equipo y al deporte en nuestro municipio. Gracias a las personas que han trabajado arduamente, día y noche, en la organización de esta actividad y han hecho posible que se lleve a cabo. A ustedes jóvenes, recuerden siempre perseguir sus sueños, por difíciles que sean, y les exhorto que nunca abandonen el deporte. Además, les deseo mucho éxito durante esta temporada. Y cada vez que salgan al terreno a jugar, recuerden que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Que disfruten la actividad y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras. Y antes de pasar al lanzamiento de la primera ola, ahora sí, le toca a ti. Muchas gracias, Echi. Quiero agradecerle a todos los que están presentes aquí, y darle gracias al Señor, por yo estar aquí presente. Siempre estaré ayudándole a la juventud de este pueblo en el béisbol. Muchas gracias. Gracias a ti, Puni. Nosotros somos los que te debemos, porque realmente es tu labor durante años y años. Y somos partícipes, porque todos los que estamos aquí jugamos pequeñas ligas. Y Puni estaba precisamente en esa época. Así que, Puni, gracias a ti por esa labor que estás haciendo. Esto insiste, sigue haciendo, y que Dios te dé mucha suerte y mucha bendición. Y ahora, lanzamiento de la primera ola, el honor le toca a Puni. Orlando va a ser el bateador simbólico, y el honorable alcalde Ángel Beto Pérez será el receptor. Quiero aprovechar la punida para agradecerle a nuestro amigo Alvin Cabán, que siempre y gentilmente nos brinda con el sonido a la directiva, a las personas que pusieron este terreno en tremendas condiciones. En el día de hoy, uno de ellos está aquí, Cheo. Wilkin, Canana, Raffin, Domingo, Gogo, Gallosa, nuestro pueblo de Aguada, salud. Vamos a lanzar esta primera bola, ya que ha empezado a caer unas botitas. Eso es, de esa manera queda inaugurada la temporada de 23-24 de la conocida AAA. A todos, muchas gracias por la atención prestada, y que disfruten de este primero de un doble juego, que estamos a través de Facebook, por la página JF Sport, y también por la de los rebeldes de Moca. A todos, muchas gracias, que disfruten de este torneo. A continuación. ¡Suscríbete! ¡Puedes Nikol 2, хочу! ¡F kittens! ¡Venga! ¡Erespek! ¡Venga! ¡A las claves! ¡A las claves! ¡A las claves!